Descubre su corazón, todo. Hasta que el corazón fuera, está aquí cardia, fuera de ahí. Muerte, fuera de esta mujer, en el nombre de Jesucristo. Fuera. Para siempre. Es para siempre, demonios. Para siempre. Estamos de quedar libre ahora. Por eso ya lo fuimos sanados. Ustedes saben bien, estamos de Cristo. Estamos de conocer la verdad ahora. Estamos de dar no, se va a desapar la doctrina. A ese engaño. Así que todos ustedes descubren para siempre, estamos en el nombre de Jesús. Fuera para siempre. Fuera de ahí. Salgan tu demonio en su corazón. Todos. 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 No se pueden quedar en un solo escondido. No se pueden quedar en un solo escondido. Ustedes saben la verdad, demonios. La palabra de Dios lo dice. No lo digo, lo dice la palabra de Dios. Esta mujer ha sido santificada, ha sido rescatada a precio de sangre. La sangre santa de Jesucristo que ha perdonado sus pecados. Todas las eniquidades fueron quitadas. Todas las enfermedades también las quitó Jesús en la cruz del Padre. Porque Jesús fue golpeado. Jesús fue golpeado. Fue traspasado. Jesús fue muerto a latigazos. Jesús fue crucificado. En la cruz del Calvario. Jesús fue su sangre la derramó en la cruz del Calvario. Jesús pagó por ella. Usted sabe que Jesús pagó por ella. Así es. Jesús pagó por ella. Esta mujer no puede sufrir más. Ustedes lo saben bien. Ya Jesús llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Todo. Estamos en la cruz del Calvario. Queda libre. Salgan todos. Estamos en el nombre de Jesús. Sale muerte. Sale. Sale. Desocúpanla. Para siempre. Para siempre en el nombre de Jesús. Fuera úlcera. Para siempre. Catritis. Todos. Desocúpanla. Salen todos. 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 En el nombre de Jesús. Son todos que se van. Que se van a esta mujer. Son todos. En el nombre de Jesús. Los desarraigo. Los arranco a todos. En el nombre de Jesús. De ahí su corazón. De su tomado. De su cabeza. De su mente. De su espalda. De su hombro. De su garganta. De su boca. De su nariz. Totalmente los desarraigo. En el nombre de Jesús. Y lo he hecho fuera. Para dentro de la misma. En el nombre de Jesús. Arrancado de raíz. A todos. Todos arrancado de raíz. Todos arrancado de raíz. Todos. Todos. Todos arrancado de raíz. Sale nervio. Temblor. Temblor. Miedo. Temor. Pánico. Fuera. Para siempre. Maltrato. Fuera. Para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera. Para siempre. Ruina. Ruina. Fuera. Ruina la mente económica. Fuera. Toda esta mujer. Morica libre. Fue perdonada. Estamos le preparando a Dios. Estamos le preparando a Dios. En el nombre de Jesús. No se queda nada. Ningún demonio queda en su corazón. Nada. Se queda limpio de demonios. Limpio. Limpio. En su cara. Queda limpia. Limpia. Estamos le preparando a Dios. Esta es hija de Dios. Esta nueva criatura es. Esta nueva criatura es. La esposa de Dios. Pasaron. Todos son hechas nuevas. Estas nuevas criaturas. Estamos en el nuevo texto de demonios. Todos. Fuera. Para siempre. Para siempre. Todos. Para siempre. Todos. Lo arranco. Todos ustedes. En el nombre de Jesús. Jesús y lo mío para dentro del abismo. Estamos en el que alibra ahora. La sangre de Jesús fue suficiente. Ustedes lo saben muy bien. ¿Jesús pagó por ella, sí o no pagó por ella? ¿Jesús pagó por ella, sí o no pagó por la libertad? ¿Jesús pagó por ella, sí o no pagó la libertad? Sí, pagó la libertad de ella. Pagó la libertad de ella. La pagó la libertad de ella. Estamos en el que alibra ahora. Jesús pagó la libertad de ella. Pagó la libertad de ella. Ustedes saben que la pagó. Sáquense que sacan todos. Todos. No sé que hay uno solo. ¿Ok? Sacan todos. Informidades, todos. Todos los estómagos, todos los arrancan con el nombre de Jesús ahí para siempre. Fuera su estómago. Fuera su parte del digestivo. Fuera de ahí, nombre de Jesucristo. Su esófago. Todos. Todos. Estamos en el que alibra ahora. Solo la sangre de Jesucristo es suficiente. Por su llaga fueron los curados. Jesús pagó por esta mujer. Él sufrió en la cruz del Calvario para que esta mujer no sufriera. Jesucristo se hizo pobre para que esta mujer fuera rica en todas las áreas de su vida. Así que demonos y que por qué no solo demonios. Ustedes saben la verdad. Ustedes saben la verdad. No se quedan un ser demonio aquí. Ni sufrimiento se queda en esta mujer. Nada. Nada. Sufrimiento fuera de tristeza. Desánimo. Fuera de religiosidad. Fuera en el nombre de falsas doctrinas. Fuera en el nombre de Jesús esta mujer para siempre. Para siempre. Para siempre. Está en su parte íntima. Fuera de ahí, nombre de relación sexual. Todo el mundo en un maltrato. Todo el mundo en relación con ese esposo que le pegaba, la maltrataba, la humillaba. La asustaba. Todo el mundo en el mundo se acabó. Todo se acabó. Desincúpenla. Todos. Todos. Estas hijas de Dios ya. Estas hijas de Dios. Todos en esta mujer en el nombre de Jesús. Todos en el mismo mundo en relación con ese esposo. Fuera de ahí. Humillación. Fuera de ahí. Tristeza. Desánimo. Fuera de ahí. Golpe. Fuera de ahí. Violencia. Violencia. Fuera de ahí. Estamos en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. Totalmente. Su cuerpo. Su espalda. Fuera de ahí. Su garganta. Fuera. Fuera de ahí. Salen todos. Todos. Demones de muerte. Que estaban por los muertes familiares muertos. Que murieron. Murieron. Demones de muerte. Todos ustedes saben. También están en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. También deben de los antepasados. Maldiciones irracionales. Se dan todos. Están en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Demones de Guadalupe. Están en el nombre de Valle. Todo ahí. Todo. De brujería. Todos. Salen todos. Están en el nombre de Dios. Todos. No se quedan nada. Están en el nombre de Dios. En su parte íntima. Nada. Nada de su estómago. Sacan todo de ahí. Para siempre. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús. Todo el mundo oculto. Todo el mundo oculto. Fuera de ahí. Fuera. Oculto. Todo el mundo oculto. Fuera de ahí. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Fuera. 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 No hay forma de que haces ustedes. No hay forma de que haces. No hay forma de que haces. Ustedes saben la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo. Esta mujer. Prendizada es el culpable. Tenía que sufrir. Tenía que morir. Y Jesucristo. Se puso en el lugar de ella. Usted lo sabe bien. Jesús se puso en el lugar de ella. En la cruz del Calvario. Estamos en el que queda libre. Estamos en el que queda libre ahora. Así que todo el mundo puede que haces en esta mujer. No puede pagar más. Porque ella se pagó. Así que están totalmente fuera de ella. Para siempre. En el nombre de Jesucristo. Todo el mundo en los oídos. Todo el mundo ubicado en los oídos. Fuera de ahí. Todo el mundo ubicado en los oídos. Fuera de ahí. Todo el mundo ubicado en el entendimiento de esta mujer. La verdad es que se va del entendimiento de esta mujer. En el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Suelten el entendimiento de esta mujer. Sueltenla. Sueltenla. Se van de ahí para siempre. En el nombre de Jesucristo. Van para adentro. la oímos en el nombre de Jesucristo, por ahí sueltenme el entendimiento sus ojos, suéltela suéltela, suéltela para siempre para siempre, para siempre para siempre nada se queda en esta hija de Dios todo se ocupa, tiene todo que irse esa es la palabra de Dios esta mujer queda libre ahora queda libre Espíritu Santo de Dios, Señor mi Rey llena esta mujer completamente llena con el gozo de la salvación Dios mío, llena con el gozo Señor, sabemos que no somos de la aquí somos de los cielos, Dios mío llena esta mujer, si más de bueno por ahí Señor, tu limpia la Señor y sana la Señor, limpia y sana la Señor para tu honra y gloria Señor mi Dios esta mujer libre y sana Señor en tu nombre Jesucristo, y también en tu nombre yo le ordeno a todos los músculos de su cuerpo que se vuelvan en su lugar, correspondiente en el nombre de Jesús de claro, sanidad en su estómago, en el nombre de Jesucristo, todo músculo, todo músculo el cuerpo se pone en su lugar, en el nombre de Jesucristo, totalmente quedan sanas, totalmente en el nombre de Jesús quito en el nombre de Jesús todas las amarras que estamos le han puesto en su cuerpo, para que estén bueno, por lo decir, esta mujer vaya con el reino de Dios todos los amarras que le colocaron los pies en las uñas, en la punta de los pies todos los quito en el nombre de Jesús en sus manos todos los quito en el nombre de Jesús las cadenas que estamos le han puesto, con brujería lo que sea, todos los quito en el nombre de Jesús me quedan libres ahora en el nombre de Jesús libre ahora en el nombre de Jesucristo eres libre mujer a los ojos como te puedo, nena bien, gracias a Dios y gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo por haberme liberado y sanado por haberme liberado y sanado ahora soy libre en la sangre de Jesucristo amén, amén amén, amén amén, estoy cordial de Dios, hermana porque afecta mucho en lo que es la doctrina tiene que ver muchas veces en las liberaciones, hermana yo le digo, incluso lo que veo en este video la doctrina marca mucha gente en doctrina es un cuento, ¿sabes? he tenido casos donde hay gente que en la doctrina es hermana que los demonios encuentro en contra eso en común en mucha, mucha gente la doctrina afecta las liberaciones tienen que estar en las sanas doctrinas que la palabra de Dios es clara, hermana el enemigo confunde ¿libre? ¿siente diferente, hermana? sí, gracias a Dios ¿cuál fue su experiencia, hermana? ay, pues ahora en esta yo ahora soy libre ¿cuál fue su experiencia ahora en esta? pues no sé cómo explicarlo pero sí siento algo diferente algo diferente hay muchas cosas en su corazón, ¿no? hay mucho demonio en su corazón ¿se dio cuenta, no? ¿de acuerdo? pues se lo escuchaba usted no sé exactamente ¿qué? o brincaba ¿se dio cuenta que su corazón brincaba, no? ¿no? ¿no? ¿se dio cuenta que su corazón brincaba bastante, no? sí sí, sí sentí aquí en mi pecho hace de una o dos semanas para acá me daba un como un dolor aquí en el pecho muy fuerte por la noche ya cuando estaba de dormida a veces me despertaba